Ey, cada quien le hace vender carros como quiera, que no Mi gente hispana, gracias por seguirme en las redes sociales Acá Mr. T y vean que jajón estos carritos que tenemos acá O sea chavos, ¿me veo mejor que Chava Iglesias o qué jajón? O sea que mal crédito, no hay pedo Ey, papi T te ayuda, es muy fácil, es sencillo, ya sabes, es para usted Tiene que venir, sobrejense, sobre loco, si no hay licencia, no hay m*** Sobre con las camionetotas y sobre con las llantotas, solo acá con mis sobres ese O sea, te llevas ese o te llevas ese, al final te llevas ese loco Ve nomás, carro fuerte y poderoso como yo Y tenemos fuerte departamento de financiamiento Ya sabes, estás fuerte para comprar con el más fuerte Bueno amigos, y estos son tres personajes número uno de venta de carros acá en Houston, Texas Gracias por seguirnos y esto era para reírnos un rato con todos ustedes Me pueden seguir en las redes sociales como Oscar Waze